Señores, como en la discusión, ahora ve este tema, por el cual... Ah, sí, fue por este mismo tema. Sí. La joven que le pide al presidente que sea su compadre, remete contra Brea Frank, perdón, Jessica Savignon, es la joven que le pidió al presidente Abinader que sea el padrino de su bebé. Arremetió contra el comunicador Brea Frank luego que éste le invitara a su programa y una persona se hizo pasar por el presidente vía telefónica, donde el supuesto presidente le afirmaba que iba a ser padrino de la criatura. Eso sí está mal. Eso está muy mal que se hagan pasar por el presidente, porque aquí hay muchos invitadores que lo hacen igualito. Ay, 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 ese Carlos. ¿Cómo has llamado el golecito? ¿Qué era, gordo? ¿Qué era? Juan Carlos Pichal. Es de aquí, de San Francisco, ese muchacho. Sí, Juan Carlos de aquí, de San Francisco. Lo que pasa es que se ha radicado allá. Escuchemos las declaraciones de estos macarajos. Ellos se pusieron a llamar al presidente Luis Abinader y a poner los disques en línea conmigo, donde yo soy real. Ellos pensaron que la petición que yo hice al presidente es una checha y no es un relajo, es una checha. Es real y es de corazón. Ellos se pusieron a llamar al presidente en línea, habla conmigo, habla mentiras, reíse de mí, así me queda como una estúpida. Así no. Verá, Fran, así no. Ay, no. Eres duro, te admiro. De todo, así no, porque está embarazada. Usted no sabe si la barriga le escogió con eso. ¿No entienden? No se puede. Ay, hombre, ella dice que sí. Y seguro llegó ya y barrio contenta. Ella estaba emocionada, estaba la agrimeando. Ella llamó los retamita, ella dijo, ya el hombre habló. Ya el hombre habló, ya el hombre habló, ya el hombre habló, tranquilo, que vamos a resolver. La cubra, la vaina. Ay, ay, tío. Mira, no se puede, no, la franquilla. Atención, Juan Carlos, para mí que se fue a Juan Carlos Pichardo. No, Juan Carlos, lo hace más duro, no fue a Juan Carlos. No fue a Juan Carlos. Juan Carlos, igualito que lo hace. No se puede ni dudar. No, igualito, Juan Carlos Pichardo, no hace igualito al presidente. Yo creo que el presidente está cogiendo Juan Carlos Pichardo, para cuando esté cansado. Porque uno hace igualito, pero esto no, no, no. Uno se ríe por la situación de este país, aquí pasa de todo. Pero no es bueno eso. Porque ella se lo, debieron decirle después. No, ella se emocionó. Adiós, ¿por qué tú estás hablando con el hombre? Pero ella, ella no se le quitaba la sonrisa. No, ella casi, entonces el marido ha asegurado también que está. Ay, no, ella lo dijo, me vieron la cara. Yo hago un consejo a esta muchacha, a Jessica Sabiñón. Que ya, con ella solicitarle eso al presidente, ya, ya la están haciendo famosa. Suéltalo de Embo. Ponte a hacer otra cosa. Porque cuando tú le cantas eso al presidente, dije, para la 42. Sí, sí, sí. Debió de evitar eso de la cantadera. La cantadera. Porque todos los personajes quieren cantar de Embo. No, no, no. Dije, ella es cantante de Embo, no. Pero para la falsa. No, no, no. Se pasó. No, 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 no. Eso le puede traer cosas, porque la embarazada, con lo que le cojan. Atención, Karol. Ay, mira. Que cantante soy yo a la casa. Ay, yo, y Karol indios. Claro. No, pero está más yo para hacer la ilusión de la gente. Tenía que decir la producción, mira, nosotros vamos a poder llamar a una persona porque ella se ilusionó. Y la dejan salir con eso en la mente. Me hubieran dicho. ¿Y tú estás creyendo eso de verdad? Miramos una chelchita, una cosita, cosas así. Pero no así, señor. Eso está muy mal. ¿Y tú estás creyendo? Me imagino yo en Ibarra cuando yo llego. ¿Y tú estás creyendo eso? Ella estaba llorando. Me quisieron ver. Me quisieron ver. Ella estaba llorando. Ay, hombre. Ella estaba llorando. Me dijo que me vieron una cara de estúpida. Ay, no. No. No, porque es que todo el mundo cree que ya está aquí. Ella está con esa cosa. Pero hay que ver cuántos meses que te dicen. Tiene la muchacha para cuando vean a ver el par y eso no se niega. Y no, y mira, que algo que me gusta del presidente, que el presidente tú tú relaja con él. Y ella a nivel de Checha, porque así fue una tipa en Suiza, que le mandó un mensaje a nivel de Checha. Sí, pero que le traiga. No sé qué fue lo que dijo que le traiga y fue y se lo llevó. Y se lo llevó. Ahora mismo esa muchacha está investigando. A ver el proceso de dónde viene, si el presidente puede ir a su casa. ¿Motiva que existe ese tatuaje en la mano? No, no. Todo eso. Y quién es el esposo porque el presidente no podía cualquier casa. No, no, no. Si el presidente va hoy, mañana, una casa ya de una semana anterior, que está la gente revisando. Revisando. Aquí quiere que no viene, con quién usted tiene problemas. No entiendo porque es el presidente de una nación, ¿entiendes? Claro, claro. Pero yo sé que el presidente le va a hacer un regalo. Y bien fuerte que el equipo táctico de presidente. Yo vi un videíto en TikTok que yo dije, po, lo que hay. Que no cogen eso. Y con el cuerpo de táctico. De seguridad. Yo sé que el presidente le va a hacer un agrado a esa muchacha cuando nazca el niño. Pues sí, sí. Le va a hacer un agrado. Aunque no vaya, pero le va a hacer un agrado. Él puede sorprender, le puede sorprender. Ya le vamos a dar el beneficio de la duda a esta muchacha. Y vamos a dejarla con su buena. Pero por favor, Moreno, cante. De suerte eso. No, que no, un dembow más. Ya, el país no aguanta un dembow más. No, que no, un dembow más.